Hola, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy les muestro cómo realizar un corte de cabello básico con materiales muy económicos. Esta es una máquina que yo uso para hacer la línea de alrededor. Esta es la máquina con la que yo voy a cortar. Utilizaré un peine, unas tijeras y por supuesto las peinillas que tiene la máquina. Esta es la número 4. Esta es la número 2. Perdón, la número 3. Y esta es la número 2. Y la número 1. En realidad trae la 1, 2, 3 y 4. Pero yo las inicié así porque así las voy a empezar a cortar. Miren, aquí voy a poner la peinilla en la máquina que es la número 1. Esta la voy a utilizar en la parte de atrás del corte que voy a realizar hoy. Espero les guste. Miren, aquí voy a iniciar a hacer mi corte. Está larguito el cabello. Y luego van a ver el cambio. Lo voy a peinar para empezar a hacer mi corte, a realizarlo. Espero lo entiendan y vean mi video para que miren el paso a paso como yo lo realizo fácilmente. Para que lo puedan hacer en casa su familia. Hay veces que no podemos ir al salón y ahí pueden hacerlo ustedes en la casa. A veces los esposos trabajan mucho y no tienen tiempo de ir al salón. Pues aquí les dejo esta opción. Espero que les guste y la entiendan. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Va a quedar el corte no muy bien porque si suben muy hasta arriba esto solamente es desvanecerlo. De la parte de más abajo de la nuca yo pego más la máquina y de arriba la voy levantando simplemente agarrando las puras puntitas del cabello para que quede desvanecido. Que se vea un corte bonito desde más bajito a más alto, pero que no se vean marcas. Eso es lo que yo hago así. Por eso me ven haciendo esto. Esto por eso tienen que hacerlo con mucho mucho cuidado y tengan mucha paciencia y les va a quedar perfecto. Miren de qué manera hago yo. También trabajamos de manera diferente. No quiere decir que soy la más experta del mundo, pero hago mis trabajos con mucha dedicación y con toda la calma del mundo. No me gusta hacerlas. No me gusta hacer las cosas nomás por hacerlas. No me gusta que el cliente se vaya feliz y contento de los trabajos que yo le realizo. No me gusta hacerlas. 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 No me gusta hacerlas Gracias por ver el video. 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 Gracias.